Bienvenidos, en este tutorial vamos a ver cómo descargar, instalar y usar el mejor optimizador para Windows, el mismo que ha sido lanzado de forma oficial por Microsoft. Por el momento se encuentra en la versión beta, pero es bastante útil y sobre todo es gratuito. Con este software vamos a poder eliminar archivos que no necesitamos. Además podremos optimizar la memoria RAM, realizar testeos para solucionar problemas y detectar virus y malware. Además este optimizador es compatible con Windows 10 y Windows 11. Sin más preámbulos empezamos. Primeramente vamos a descargar el programa llamado Microsoft PC Manager. Para realizar la descarga del programa ingresamos en la web oficial de Microsoft, por lo tanto es importante mencionar que este software es legal y no sería una amenaza para tu equipo, por lo que lo podemos descargar con absoluta seguridad. Para descargarlo simplemente damos clic en el botón Download. Inmediatamente empezará la descarga del instalador. Una vez finalizada la descarga damos clic en Abrir. Antes de realizar la instalación podemos ver que se muestra en letras chinas. Para estar seguros de que este no es un software pirata vamos a ver la información del certificado del editor y podemos verificar que fue emitido por Microsoft. Así que no hay de qué preocuparse. Para continuar con la instalación damos clic en el botón Sí. Ahora marcamos la casilla de aceptación de los términos de licencia. Luego damos clic en el botón Instalar y esperamos hasta que finalice la instalación del software. Una vez que ha terminado la instalación damos clic en el botón Launch Now para ejecutar el programa. Bueno, como podemos ver el programa tiene una interfaz sencilla y bastante amigable y se encuentra en idioma inglés. En el apartado de configuración podemos configurar para que el programa se ejecute al iniciar sesión y desde este mismo apartado podemos configurar para que el software se actualice automáticamente. En el apartado Cleanup tenemos las siguientes opciones. Aquí hay un botón que dice Boost. Con esta opción vamos a poder limpiar los archivos temporales. Este proceso tardará dependiendo de cuántos archivos se tenga para eliminar. Recuerda que antes de hacer este proceso se debe cerrar todos los programas y aplicaciones. También tenemos la opción que sirve para comprobar el estado del sistema. Luego de la comprobación nos puede recomendar que limpiemos la caché del navegador. En algunos casos nos va a sugerir que ajustemos el navegador predeterminado para que usemos Microsoft Edge. Obviamente si estamos utilizando otro navegador como Chrome. Si lo dejan como está no hay ningún problema y pueden optar por dejarlo desmarcado. En mi caso no me muestra dicha información porque uso actualmente como navegador predeterminado Microsoft Edge. Además nos muestra las aplicaciones que se inician al arrancar Windows. Las mismas que las podemos desactivar. Con esto el equipo podrá mejorar su tiempo de arranque. En la siguiente sección Storage Manager podemos realizar lo siguiente. Se puede gestionar el almacenamiento del disco C realizando una limpieza profunda. Con ello podemos escanear archivos temporales para eliminar. Básicamente archivos de Windows Update, archivos de la carpeta Prefetch, archivos del historial de navegador, archivos temporales, archivos de la papelera de reciclaje, entre otros archivos innecesarios. Luego de haber marcado todo lo que vamos a borrar pulsamos en proceder y esperamos hasta que se eliminen todos los archivos. Seguidamente damos clic en la opción administrar archivos grandes. Aquí podemos buscar los archivos más pesados. Podemos seleccionar uno de los tamaños que nos muestra en esta sección. Por ejemplo, voy a seleccionar un gigabyte. En tipo de archivo podemos seleccionar documentos, audios, videos, imágenes, carpeta comprimida y otros. Luego damos clic en el botón ver en el explorador de archivos. Inmediatamente el software empezará a buscar los archivos. Seguidamente se abrirá el explorador de archivos de Windows. Aquí vamos a poder verificar si tenemos algún archivo para eliminar. El mismo que cumpla con las características seleccionadas, en mi caso, me muestra varios archivos que puedo eliminar. También tenemos la sección administrar aplicaciones. Al dar clic en esta opción nos direcciona hasta la sección aplicaciones y características de Windows. Desde aquí podemos modificar o desinstalar programas. Ahora vamos a ver la sección sensor de almacenamiento. Al dar un clic aquí nos direcciona hasta la opción de configurar el sensor de almacenamiento o ejecutarlo. Esto en Windows. Desde aquí podemos habilitar la opción para que el sistema operativo se encargue automáticamente de hacer toda esa limpieza de archivos temporales. Sobre todo cuando nos quede poco espacio en el disco o después de un tiempo determinado. Aquí también podemos personalizar cuándo queremos que se eliminen esos archivos temporales. Y también cuándo queremos que se eliminen aquellos archivos que quedan guardados en la carpeta de descargas. Respecto a la sección gestión de procesos, con esta opción podemos ver las aplicaciones abiertas en segundo plano. Las mismas que las podemos finalizar y así liberar un poco de memoria RAM. Y en la sección aplicaciones de inicio podemos deshabilitar aquellas aplicaciones que se inician al arrancar Windows. Esto con la finalidad de mejorar el tiempo de arranque. También tenemos el apartado de seguridad. Si pulsamos en Windows Update podemos gestionar las actualizaciones de Windows para actualizar el sistema operativo. Para ello damos clic en Check No. Y en caso de no querer instalar actualizaciones no hacemos nada en esta sección. En el apartado Browser Protection podemos modificar parámetros del navegador. Por ejemplo, en este equipo estoy utilizando Microsoft Edge. Y debajo podemos activar la opción para bloquear aplicaciones maliciosas cuando estemos usando este navegador. Respecto a la sección Pop-Up Management nos sirve para bloquear ventanas emergentes que aparecen de forma repentina por ejemplo. En aplicaciones como WinRAR o algún antivirus como Avas, entre otras aplicaciones. Como pueden ver esta aplicación nos permite optimizar Windows de forma silenciosa y fiable. Si este tutorial te ha servido no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por ver este tutorial. ¡Suscríbete al canal!